¡No me eches! ¡No me quiero oír! Emilia, quédese ahí feliz, abajo. Emilia, de abajo se ve más lindo. Emilia, da la vuelta entonces, da la vuelta. Si no hay nada que ver, pues... Ahí lo va a levantar para que lo veas. Dice, defendemos los ríos. Acuérdate que estás en el borde. Corre de por acá, ven. Emilia, no andes por ahí. Emilia, es peligroso.